Ay mi gente, y así van las cosas, y es que sigue siendo tajante, señores y señores. Así como nos gusta, las cosas claras, el café fuerte y el chocolate espeso, como dicen por ahí. Así que, si quieres saber de qué trata esto, pues quédate todo el video, comparte con nosotros la información, regálame un me gusta, porque la mejor noticia es con nosotros. Hoy van a ser noticias realmente corticas, pero noticias que son llamativas. ¿Por qué son llamativas? Porque tajante, el presidente Duque no dejaremos, en pocas palabras, que Colombia caiga en manos de personajes como el que está sentado en Miraflores. Y esto es extremadamente interesante, ya que durante el Congreso Mundial de Justicia, el cual se realizará en Barranquilla, quiere dejar claro que no va a permitir que Colombia sigue el camino, no de Venezuela, sino el camino que lo ha llevado el que está sentado en Miraflores a Venezuela, a nuestro país. Bueno, y dice el presidente Iván Duque, que Colombia es el país grande, un país grande, resiliente y dinámico, con una vibrante economía de mercado, con sentido social, y en el 2022 no dejaremos que caiga en el errático camino que ha acabado a Venezuela, y Nicaragua y otros lugares del hemisferio. Así lo dijo declarando esto a varios medios informativos. Y así es como le deja clarito al que está sentado en Miraflores, que él no va a permitir que esto pase. Y que más bien va a hacer lo posible, porque el que está sentado en Miraflores, salga de donde está sentado, deje de estar sentado, se para y se vaya. Así de fácil. De mismo modo, aseguró que el país es un ejemplo de acompañamiento, de hermandad, de pluralidad democrática. Siempre lo será y lo expresó de esta manera. De darle la bienvenida al que lo necesite, de ayudar, de dar una mano amiga. Y no dejaremos de trabajar para seguir en la búsqueda de la libertad del hermano país Venezuela, de la hermana República de Venezuela. Vale señalar que entre el gobierno colombiano y el régimen del ilegítimo han existido, sobre todo en los últimos tiempos, una relación no muy positiva. Que llevó al cierre de la frontera y una vez más, hasta aquí llega esta noticia. Familia que me escucha en todas partes del mundo, esto es lo que está aconteciendo. Yo les digo, no podemos permitir que este mismo pensamiento, el que está sentado en Miraflores, siga en nuestro país Venezuela y se pueda multiplicar hacia otros países. Necesitamos es que llegue el momento del cual el presidente Iván Duque habla de que ya termine lo que ha hecho el que está sentado en Miraflores y podamos seguir con este proceso buscando libertad. El presidente de Colombia siempre ha respaldado a los venezolanos y a lo que ha causado el que está sentado en Miraflores a los venezolanos. Nos ha respaldado, nos ha dado la mano y por eso le damos una vez más las gracias. En los próximos días se reunirá con el gran país del norte, el cual van a discutir varias cosas muy importantes, de las cuales el ilegítimo no fue invitado. Y esto es algo muy positivo. Ahora bien, gracias por compartir, multiplicar y extender. ¿Te quiero contar algo? En la vida hay que evitar muchas cosas. En este caso evita el autorrechazo. ¿Crees que no te mereces esa oportunidad? Pues cree que sí. Cree que sí la mereces. Solícitala de todos modos. Búscala de todas maneras. ¿No crees que tu artículo es lo suficientemente bueno? En el caso de un escritor, públicalo de todos modos. ¿Crees que tu hamburguesa, crees que tu producto, sea cual sea tu pensamiento, tu idea, no es lo suficientemente buena? Exprésala. Y hasta aquí es esta noticia. Espero te guste, la compartas, la multipliques y la extiendas. Un abrazo y hasta una próxima. ¡Gracias!